Música Nos encontramos con el señor Washington Lewis, representante de Mexo. Señor, el día de ayer en la colectiva para prensa, ustedes anunciaron el lanzamiento de tres nuevos productos de Mexo. ¿En qué consisten estos productos? Son tres productos para criblas y para sistemas de desgaste en las minerías y también en agregados para las canteras. Tenemos los painéis LIS para las criblas, que son hechos de poliuretano y goma. Y tenemos el policer, que es el revestimiento para los chutes, para las estructuras de las instalaciones de minería y agregados. Y tenemos allá las malas de acero, malas de acero para criblas. Y todos los tres productos están siendo desarrollados para todo el mundo. El lanzamiento es este año para todo el mundo, incluso Brasil, Perú y todo el mundo. El material de la goma de las mallas viene de Suecia, el poliuretano también. Y los aceros vienen de Estados Unidos, para garantizar una consistencia constante en la calidad de los productos Mexo. Y la tecnología es involucrada en estos países. ¿Con esta malla, qué me permite, en este caso, al momento del proceso de la máquina, de la criba? Permite hacer la separación de los tamaños de los tales de granos de minero. Por ejemplo, los granos mayores, si quedan por arriba, los granos menores van para abajo. Y hay una clasificación para los clientes de tamaños, de tales diferentes de cada minero. ¿Estos productos se pueden adaptar a equipos de versiones anteriores? Sí, es fácilmente adaptable para las versiones anteriores, con una adaptación de fijación. Que Mexo tiene los kits que suministramos juntos con las mallas. ¿Usted sabe cómo está actualmente Mexo en el mercado peruano? Sí, Mexo está en la minería peruana, para la plata, para el cobre. Tenemos incluso clientes peruanos con minerías en Brasil, que trabajamos muy bien. Son nuestros buenos clientes. Señor Luis, ¿y aquí qué es lo que podemos apreciar? Aquí, como Mexo trabaja con una base de tres puntos muy importantes, que es la calidad, la tecnología, el soporte producto. Tenemos siempre tecnología involucrada. Y acá tenemos un sistema de medición de las partes de desgaste de los chancadores. Por ejemplo, tenemos una manta, que es utilizada en un chancador HP, Simons, MP. Cuando está desgastada, hacemos una medición fotográfica con esta máquina. Esta medición fotográfica de alta definición trae para dentro de la computadora, todas las informaciones dimensionales, con la precisión de un milésimo de milímetro. Y estas informaciones dimensionales están utilizadas para un software 3D, tres dimensiones, para entonces hacer un nuevo proyecto de la parte que tendrá una nueva performance, mejorando la capacidad del equipo y mejorando la vida útil de las partes.